¡Así es! ¡Corre! Por aquí arriba hay un camino para volver a su cocina. ¿Dónde estás? ¿Quieres regresar ahí? Te lo dije, tenemos que hacerlo. ¡Puedo escucharte! ¡Por allá! Hay que destruir ese caldero. ¿Puedes balancearte? ¿A dónde fuiste, eh? ¿Te ocultaste? Deberías haberte quedado escondida con tus pinturas, niña. ¡Aléjate de eso! ¡El campeón de los Jotnar! ¡Aquí, en mi humilde casa! Divirtiéndote un poco antes de que tu padre muera, ¿eh? ¡No hables de mi padre! ¡Aquí, en mi humilde casa! ¡Aquí, en mi humilde casa! ¡Aquí, en mi humilde casa! ¡Lo harás bien como mozo de cuadra de Odín! ¡Cállate! ¡Estoy segura de que serás tan buen padre que te olvidarás de tu viejo! ¡Cállate! ¡Esto fue mi nada! ¡Alcá, en mi humilde casa! ¡Aquí, en mi humilde casa! ¿Por qué? ¿Estás aquí? ¡No! ¡Largo! ¡Dragapan! ¡Hundir! Ah, debo levantarme del piso ¡Son unos gigantes lamentables! ¡Los dos! ¡Hay una vela por allí! ¡Quizá la aturda si la golpeo! ¡Está dormida! ¡Soy su cute! ¡Qué vergüenza que seamos parientes, niña! ¡No lo dices en serio! ¡Fringan! ¡Luncur! ¡No lo podrás destruir! ¡Nestor! ¡Solte! ¡Aléjate de mí! ¡Nestor! ¡Atacción! 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 ¡No, el mostrador! ¡Ya volvimos! ¡Golpé el caldero! ¡Disparen esa biota que te toquen! ¡Debería disipar su magia! ¡Brenna, ven! ¡Las unidas! ¿Por qué te empeñas en hacerme daño así, niña? ¡No te he hecho nada! ¡No puedes seguir robando almas! ¡Son solo animales! ¡Es todo lo que tengo! ¡Déjame en paz! ¡Sei, una! ¡No puedes seguir! ¡No! 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 ¡Muerte! ¡Detente! ¡Por favor! ¡Bártalo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Fíjalo! ¡No! ¿Qué hiciste? Yo te salvé. ¡Tendría que haberte arrojado a los lobos! ¡Apenas te arranqué del vientre de tu madre! ¡Lárgate! Yo solo... ¡Lárgate! No. Vamos. ¿Crees que lograste algo aquí, nieta? ¡No eres nada! ¡Y nadie te recordará! ¡Ni siquiera Loki! ¡Sólo serás un capítulo olvidado en su historia! ¡Estará muy ocupado llorando a su padre! ¡Mare! ¡Si te vuelvo a ver, desearás haber muerto con tus padres! ¿De verdad está bien dejarla aquí? ¿Qué tal si sale a buscar...? Solía dejarme comida. ¿Qué? Dijo que yo no le importaba, pero... A veces despertaba y... Veía un pedazo de pan junto al fuego. Horneado como siempre lo hacía ella. No es un monstruo, ¿sabes? Está perdida. ¿Quieres caminar? Por aquí. Hay que llevarte de vuelta. Has estado fuera más tiempo del que crees. Te... 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 Te...